El presidente de la Junta de Vecinos del sector Espínola en este municipio de San Francisco de Macorís, Domingo Méndez, expresó este viernes que a pesar de los reclamos que han hecho, las autoridades aún no han resuelto el problema del agua potable en esa zona. No, el caso del agua no se ha resuelto. Nosotros seguimos reiterando que desde que se dejó sin efecto el llamado a huelga, que se llegó a un acuerdo el 23 de abril, para la huelga que se iba a realizar a partir del 24 de abril, y que ellos se comprometieron a resolver el problema del agua, fue una de las razones por las que el paro no se realizó. Pero a partir de ahí ellos como que no han estado castigando, es como que ellos se sintieron como que se congestionaron, y a partir de ahí el agua que debió llegar en los miércoles y los viernes, a veces nada más comienza, se siente como la gente de sismo en los barrios, como asoplando los tubitos, y hay gente que amanece con una bombita esperando a ver si llegue el agua y no llega. O sea, que el problema sigue, cuando vamos a Inapa, ahora ellos se destapan diciendo que ellos no pueden hacer una inversión, sin estar seguros que eso se va a resolver. Pero aquella vez, porque aquella vez dijeron que sí, que iban a resolver, nosotros queremos la conexión por esta calle principal, de ahí tuvo que va para el tanque, que ellos se comprometieron, y ahora dicen que hay que hacer un estudio, porque ellos no pueden hacer una inversión, sin estar seguros que eso se resuelve. Entonces eso va a quedar una situación, la comunidad se está desesperando, nosotros hasta ahora hemos sido un poco pacientes, y le hemos estado frenando, pero va a llegar un momento que no podemos sostener la rabia de la comunidad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.